Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy muy bien. El vídeo que os traigo hoy, si estoy con la misma pinta, aunque no sé si este vídeo lo voy a subir antes o después, es que estoy grabando ahora que tengo tiempo varios vídeos. Y bueno, este vídeo es de por qué me corté el pelo, los productos que utilizo para el pelo y todo lo que me habéis preguntado muchísimo. Como ya sabréis, yo tenía el pelo más o menos llegado con la cintura, más o menos era larguito, pero con la decoloración me lo quemé. ¿En qué sentido? No quemé que tú dices, hoy está hecho moscado, no, el pelo se me cortaba por el cómodo y demás. Entonces pues yo me he hecho mucha plata. Ya está, ¿verdad? Ya. Me he echado mucho detrás de mí y demás, pero claro, el pelo que estaba ya quemado, pues estaba quemado. Entonces, ¿cómo que indice? Joder. Sí, ¿cómo que indice? Yo ya tenía el pelo quemado, porque con la decoloración, si tú te lo sabes cuidado, obviamente no. Pero yo tuve un problema y es que no lo dejes más minutos de la cuenta. Entonces se me quemó el pelo, se me estaba cayendo el pelo, por eso me cambié y me puse moreno. Estoy huerto a rubia, pero no era un color, un tinte, digamos, era como un baño de color, pero de queratina, un baño de queratina. Total, que yo ya estaba harta porque me notaba el pelo, a lo mejor con el verano y demás, más como un más estropajado y demás. Te he dicho, como muy venía abajo sobre este tema, entonces, ¿qué hice? Cortarme el pelo. Es decir, yo lo tenía por la cintura y me lo volteo por aquí. ¿El por qué? Porque yo digo, el pelo crece, de hecho, creo que me ha crecido, no ha pasado ni un mes y creo que me ha crecido algo. Digamos así, que el pelo crece, aunque creamos que no crece. Muchas veces me preguntáis, ¿cómo ha sido el valor de hacerlo? No sé qué. A ver, el valor no es, joder, me he cortado el pelo, no sé qué. Sí, porque ya sabéis cómo estaba con mi pelo. Pero creo que estaba sufriendo más por tenerlo tan malamente en este sentido que eso. Entonces me lo corté. Hay veces que sí, que yo digo, joder, tuviera el pelo largo, no sé qué. Pero, pero... ¡Tío! Dejaste de ahí, ¿no? Toma. Pero otras veces pienso que al fin también es un cambio de look, porque yo toda mi vida he tenido el pelo largo. De hecho, yo antes lo tenía por debajo de un pompis. Y lo que pasa es que me lo corté, me lo degradé, no sé qué, me lo dejó otra vez crecer. Y nunca me había cortado el pelo tan corto, con 5, 6 años, 7, si lo tenía la melenita. Pero nunca me lo había cortado así. Entonces, bueno, no sé, decidí, me dio la voluntad y fui y me lo corté. Porque yo digo, así me va a crecer más fuerte, más sano y obviamente creo que todo en nuestra vida creo que el pelo necesita un buen saneamiento, como digas, no, no lo tengo, pero yo creo que ahora está totalmente bien. De hecho, no lo tengo muy bien porque me hice la plancha de dormido, no sé qué, y con las calores que hace, pues yo siempre lo llevo a la brule, en general, a la brule, quiero decir, sin secar o sin nada, como te me quieras. Y nada, ya sé que muchos de ustedes me lo habéis preguntado y qué hacéis por eso. Que estábamos venía abajo y cuando tú estábamos venía abajo, tú te vas a cortar por los bajos. Cuento. ¿Qué te compré también? Bueno, esto me lo regaló mi madre, como ya sabréis, mi madre es la que me regala la filetín, porque no sé, para qué me creciera el pelo más fuerte y demás. Y yo, antes con los estudios y demás, también me estresaba mucho y me la compraba y me funcionaba y me iba muy bien. Y en la época de estudios utilizaba esto porque me estresaba mucho y demás y la verdad es que me funcionaba muy bien. Y entonces, como yo ya quiero cuidar mis pelos desde cero, porque lo que tengo de rubio es de la decoloración, digamos, de antes y demás, que ya no me he hecho ningún, no me he aplicado nada ni nada, de hecho, no utilizo ni plancha ni nada para que crezca fuerte y bien, digamos, que de hecho lo está haciendo. Aunque al menos lo estáis, yo lo noto porque de corto se nota, ¿vale? Y nada, que esto, que yo me la compré en Primor, por mi madre, por 16,25. No sé, a mí la verdad es que me funcioné, pues me la compré. Después me compré, como ya sabréis, este shampoo de aquí, que lo estoy utilizando porque me la recomendó Tana y pues la verdad que también me va bien, no sé, noto el pelo fuerte, pero no sé si es que lo noto porque ya, como me había crecido, nuevo pelo, pues a ver que está ahí fuerte y demás. Y pues la verdad que me gusta bastante porque huele súper, súper bien y también porque te lo deja suavecito y demás y la verdad pues me aplico esto todo. También me aplico, le he hecho aceite normal, le pongo en un tieto, le aplico, le pongo un 2 o 3 cucharadas de la mascarilla y también le aplico el aceite y me lo dejo durante una hora o el tiempo que pueda. Y pido también la mascarilla que ya sabéis que me encanta, es esta de Mercadona, de reparación total y pues también me la aplico. Este, digamos, conforme a lo que yo utilizo para el pelo, también utilizo el, como ya sabréis, el aceite este de 1,5€ de Primor, que por eso os dejaré una foto que se me ha olvidado de echarlo, también utilizo la queratina líquida del Mercadona, que todo el mundo sabe lo que es, y de champú también, que este se me está gastando, por eso lo tomo boca abajo, estoy utilizando este de Macadamia, Macadamia, que es para cabello muy saco y dañado y es un champú no adjetivo, la verdad que me encanta, yo me lo compré en un pack y creo que estoy ya normalmente en el Mercadona, pero lo estoy gastando porque como no tengo tanto pelo, pues y pues esto, y por ahora esto es lo que estoy utilizando, cuando voy a la playa, como ya sabréis, utilizo, hecha dos cositas aquí, para protegerlo del asado o de la piscina o de lo que sea, y la verdad es que no me aplico más nada, cuando me hago la plancha utilizo, como ya sabréis, el 3M, que lo enseñé en un home y demás, porque es el único que me gusta y que me queda bien, y después como no me lo seco ni con secador ni nada, pues como que lo estoy dejando que crezca fuerte y no dañarlo con mucha calor ni nada. Y nada chicas, pues se ha salido el vídeo, que muchísimas, muchísimas de ustedes me habéis preguntado por privado y demás el porqué, pues aquí tenéis el famoso vídeo que no te había esperado, nada, que espero que os haya gustado, que muchos de ustedes me decís que, porque a una de ustedes me dijo de que se había animado, que se los quería cortar, que no sé qué y demás. Lo que yo te digo, te aconsejo que tú cojas y no pienses joder, lo voy a tener corto. Si tú crees que al cabello le hace falta o que también hiciera un cambio, córtatelo. A ver, que por eso no te vas a morir. Yo creía que como era con mi pelo, me iba a entrar en depresión. No tan exagerado, pero más o menos sí. Y la verdad es que no, tú ya te acostumbras, obviamente, a tener una melena para tener la corta, pero después estás más fresquita para el verano, no sé que el pelo crece, no sé que crece más fuerte, pues te espero. Y no sé que también un cambio de luz, creo que todo el mundo nos hace falta. Y nada, no sé si os gustará, no os gustará a todo el mundo, dice que estoy muy bueno con el pelo corto, pero no sé, si queréis dejármelo abajo en los comentarios. Y nada, aquí es de que en la cajita hay un problema que os voy a tener todas, todas mis redes sociales y nada, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. Adiós.